La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, aseguró que los trabajos de mantenimiento cumplieron con el objetivo principal de instalar la línea de alta presión 2 que dará redundancia al sistema Kutzamala. Es decir, expuso, contar con una segunda línea de conducción de agua que permitirá en el futuro dar mantenimiento al sistema sin parar operaciones e interrumpir el suministro. Mediante un comunicado, indicó que es precisamente la operación individual de ambas líneas de alta presión lo que permitirá más adelante colocar la pieza KAK interconectar a ambas líneas, sin tener la necesidad de realizar paros a Kutzamala. Sigue minuto a minuto aquí el restablecimiento de agua en el Valle de México confirmó que a las 18 y 45 horas de ayer inició el protocolo de apertura del Kutzamala con el fin de restablecer el suministro. En primer término, precisó, se procedió al llenado de la línea de alta presión a través de la apertura del tanque de aguas claras. Agregó que, conforme la línea fue alcanzando los niveles de agua necesarios para que cada uno de los cuatro motores pudieran ser usados, fueron encendiéndose uno a uno para dar la presión que se requiere a fin de llevar el líquido hasta su entrega al SAGMEX. Ya la CAEM punto añadió que para compensar, los días en que el Kutzamala estuvo en mantenimiento se mantendrá por los días que sean necesarios el incremento de 10% al caudal de agua de 15.2 metros cúbicos por segundo a 16.8 que se entrega al SAGMEX y a la CAEM, como se hizo previo a los trabajos. ¡Suscríbete al canal!